esta gasolinera da muy mal rollo si si es la típica gasolinera donde dices si donde dices vaya hay un brazo de un hombre aquí donde? bueno de esas gasolineras yo no he visto nunca eh Fargan yo tampoco eh Fargan la verdad voy a gasolinera muy extraño ha visto cosas muy raras porque es el asesino eh yo correría yo no soy el asesino otro veréis lo que hacéis coño el azul es el azul es el azul es el azul es el azul quien tiene la pipa oye oye que le estoy dando tio que le estoy dando pero que ha pasado para ahi vale pues a que hueso que muero que muero que muero que muero que dices como vas a morir que pasa que pasa que radiación hay dentro te lo prometo radiación de que? te lo prometo que hay radiación dentro de ese container de verdad eh ni de coña no 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 ni de coña a mi no me ha pasado nada a ver dentro del contenedor mira esta entrando uno oh oh si 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 no no me mata me mata ves madre mía si hombre claro para que me mates tu o algo de eso no 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 charly 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 que pasa es que no deja entrar eh oscar este si oscar pues dejame entrar a ver a ver no 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 ni una mierda no te preguntes ¿Cómo me pasó el cuchillito ese? Vale, ven pa'ca, ven pa'ca ¿El cuchillo que dices? ¿Quién está aquí? Me están intentando matar, policía A ver, haga su trabajo, por favor ¿Pero dónde está usted? En el hangar donde hay... No vengas, policía, no vengas Pero dígame usted dónde estás, si es tan amable No, tú no, tú no, el otro El otro está... Es que está muy acobardado, el pobre, me da pena ¡Pero sí le he dado, tío! ¡A por él! Madre mía, si le tengo el cuchillo Si me lo ha tirado a mí Pero, 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 por favor Recuérdate de los nombres, ¿sabes? Que te veo que me matas Sí, 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 que no me... ¿Quién era? Yo me cago en este tío, que está aquí arriba, de verdad Ah, era el morado, era el morado Está aquí, está aquí, está abajo ¡Que te calle! ¡Que te calle! ¡Que veo que voy a morir! ¡Pero tío, por favor! Odio, odio la pistola Desde que cambiaron la pistola, no doy ni una, tío ¡No! Se tenía que saciar con alguno ¡Vete, vete! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Tú vas a pillar ya! ¡No, no, no! Pargan, no Lo siento, lo siento, de verdad Vale, tranquilo, estoy vivo, estoy vivo, tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde está? He salido por ahí, por la izquierda No tiene cuchillo, eh, ahora no tiene cuchillo Me lo ha tirado, eh Me la va a liar, me la va a liar, me la va a liar ¡Lesbiii! Es que tiene que fallo siempre, tío ¡Ay! Me la pone a ver, ya Oye, estamos buscándole Y este hombre... Este hombre no está, ha desaparecido ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alesvi! ¡Ah! ¡Ven! ¡Para, ven! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que si le da otra vez de la chepa! Vale, cuantas oportunidades necesitas para matarlo, eh No lo sé, tío, estoy bien, lo siento Se le ha acabado las balas ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? Vale, macho, tío, me cago en diez Me ha fallado otra vez Toma, vamos, Dios santo, chaval Dios mío, Dios mío, que lamentable Que... Toma, hombre Lamentable, tío A ver, chicos, entrar a la caseta todos, por favor Sí, claro, claro, claro Se acabó lo que se da Entrar todos a la caseta ¡November! A la caseta Pero que me van a matar, tío A la caseta, November ¡Ay, ay, ay! Mira, yo no voy a mirar, soy el policía Estamos dentro con el asesino El asesino me ha sobornado Hostia, tío, pero, pero Hostia, tío ¡Fargan, de verdad! ¡Madre mía, qué buena! Ha salido, ha salido muy en plan como si quisiera matarme No, ha salido en plan de... ¡Qué buena, que buena, Fargan! Es que Fargan es muy listo ¿Dónde? Fargan, ¿dónde estás? ¿Dónde se ha metido? En el pantano ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? ¿Tú que coge la pipa? ¡Oh, oh, oh! ¡Que no lo mato, que no lo mato! ¡Vamos, Dios santo! ¡Dios, Dios mío! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! ¡Me cago en la madre! Matarse, que sois vosotros dos Uno es el asesino y el otro el de la pipa Lo sé Peleada, ¿no? ¡Pelead! ¡He sido en plan como pelead! ¡Dos santo! ¡Venga, venga! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Una! ¡Los dos! Un poco absurdo, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Y se ha tirado uno! ¿Quién es el que se ha tirado? ¡Yo me he tirado! ¡Solo se ha tirado él! ¡Solo se ha tirado él! ¡Solo se ha tirado él! ¡No puedo confiar en vosotros! ¡Vaya venga! El tango tiene la pipa Yo entraría aquí Ya estamos Con el tango tiene la pipa Yo he demostrado mi nociencia tirándome al pantano Me voy, que quiero ver esta zona ¡Tango, ¿qué haces? ¡Me cago en 10! ¡Vamos! ¡Venga, ven aquí! ¡Me cago en 10! Yo estoy en un sitio que a mí nunca me encontraría ¡Venga, venga! ¡Toma por saco! ¡Dios, tenía la pistola! Escucha, escucha, quédate ahí, no te muevas, ¿eh? No te muevas, no te muevas ¿Y la pipa dónde está? ¡Uy! ¡¿Te ha visto?! ¿Qué te ha visto?! ¿Pero? ¿Cómo que...? O sea, estaba intentando si lo había visto, ¿no? Pensaba que no lo habías visto ¡Pero si se veía! ¡Si se ve! ¡Si se veía! ¡Si se veía una! ¡Pero si se veía por encima del camión! ¡Es verdad! ¡Se ve un huevo! ¡Pero si se veía por encima del camión! ¡Pero si se veía por encima del camión! ¡Es el único sitio donde puedo ser invisible! ¡La que te ha liado! ¡La que te ha liado! ¡Se está buceando! ¡Coge el arma! ¡Coge el arma ahora! ¡Pues claro que la cojo! ¡Pues claro! ¡Pues cógela! ¡Pues no la he cogido! ¡O lo mismo, sí! ¡Pues yo me estoy ahogando y me estoy muriendo! ¡La tiene, la tiene! ¡Ay, el monstruo del lago mierda este! ¡Toma, hombre, el monstruo del lago mierda, hombre! ¡A tomar por saco! ¡Maldito monstruo del lago mierda! ¡Qué hachazo, niño!